La policía logró identificar al abogado que compró los pasajes aéreos para que César Inostrosa fuge del país, informó el diario La República. Según primeras investigaciones a las que accedió este diario, Persico Aguila Pita, de 30 años, adquirió los boletos vía internet desde Francia, país donde reside. Luego habría viajado a Ecuador para recoger al ex juez supremo. No se descarta que él sea la persona que aparece acompañando a Inostrosa en el video del Centro Binacional de Guaquillas. La policía sospecha también que Coagila Pita pudo haber contado con la colaboración de su padre, el también abogado Persico Aguila Tapia, quien tendría nexos con el presunto cabecilla de los Cuellos Blancos del puerto. 6 con 19 minutos, la sala penal transitoria de la Corte Suprema ha programado para el 5 de noviembre. A las 9 de la mañana, la audiencia para evaluar este proceso de extradición de César Inostrosa. De aprobarse este pedido, formulado por el fiscal supremo Jesús Fernández, el payo deberá ser enviado al Poder Ejecutivo, que a través de la presidencia del Consejo de Ministros deberá ratificar o no la decisión judicial. Si el gobierno la aprueba, emitirá una resolución suprema con la que se va a oficializar este pedido formal a España para extraditar a Inostrosa. Muy bien, y vamos a revisar esto que ha sido publicado hoy en las normas del diario oficial El Peruano. Han dado por concluidas las funciones del embajador del Perú en España, José Antonio García Belaunde, el popular José López, quien fue designado en agosto del 2016. No sabemos las razones por las cuales ha sido relevado de su cargo diplomático, el desembajador de carrera, y estaba allí cuando ha surgido precisamente todo este problema con el ex vocal supremo César Inostrosa, pero no podemos confirmar si en el marco de este escándalo es que él es relevado de su cargo. O si ya era una solicitud anticipada, ¿no? Habría todavía que encontrar esas explicaciones, seguramente se harán a lo largo de esta semana, pero lo cierto es que ya ha sido publicado de esa manera en el diario oficial, se resuelve dar por terminadas las funciones del embajador en el servicio diplomático de la República, José Antonio García Belaunde, como embajador extraordinario del Perú en el Reino de España, con residencia en Madrid, Reino de España. Y un testigo protegido con toda la fiscalía que César Inostrosa se jactaba entre sus amigos de haber conocido a Keiko Fujimori. Según este testimonio, el destituido juez y la lideresa de Fuerza Popular hablaron de cambios en el Poder Judicial y también de política. Este es un nuevo audio inédito del juez supremo destituido César Inostrosa Pariachi. Esta conversación es de la noche del 3 de abril último. Lo que no se conoce es con quién se reunió Inostrosa, solo se sabe que estaba muy contento. La pista quizás se encuentre en la declaración del testigo protegido, número 2017-5504, quien dijo... Luego de esto, previos al día de la celebración del Viernes Santo, Camayo, mi persona y César Inostrosa acordamos encontrarnos en el centro poblado Muruguay. Ya el día 30 de marzo del presente año, en ese lugar, mientras almorzábamos, Inostrosa comentó a Camayo que se había logrado reunir con Keiko Fujimori y que ella se había quedado impactada con sus altos conocimientos. El testigo protegido de la Fiscalía continuó su relato. César Inostrosa le comentó a Camayo que lo habían llevado a la casa partidaria. Esto es al frente de la Universidad de Lima. Según este relato, Inostrosa fue llevado a su cita en un auto, en un operativo que parecía arrancado de una película de acción. Me indicó que le habían dado tantas vueltas que había quedado desorientado. El juez supremo destituido recordaba este episodio con euforia. Así lo narró el mismo testigo protegido. César Inostrosa se jactó de tener poder, ya que había llegado a conocer a la lideresa de Fuerza Popular y el momento de contar este encuentro alzaba los brazos. Pero ¿de qué habrían conversado Keiko Fujimori y César Inostrosa en la supuesta reunión? El testigo da más luces sobre este punto. Habían hablado de política nacional, de lo que debía implementarse y qué mejoras debían realizarse dentro del Poder Judicial. Se mostró satisfecho porque había logrado el contacto con Fuerza Popular. El testigo narró a la Fiscalía otros detalles que hoy cobran un interés particular. César Inostrosa le comentó a Camayo que uno de los procesos de Keiko Fujimori iba a caer en sus manos y con esto iba a tener el apoyo político. Porque él quería ser presidente del Poder Judicial y le decía que los únicos que lo podían destituir era el CNM o el Congreso. Niego ser el juez más corrupto, entre comillas, como me tildan. Inostrosa fue destituido del cargo por el Congreso el 4 de octubre último. Luego huyó a España, donde permanece detenido. La policía ha capturado a dos hermanos que se dedicaban a robar en minimarkets. Desde hace dos meses, los delincuentes asaltaron cerca de 20 tiendas. En dos meses, integrantes de la banda Las Lechuzas de Tambo robaron 20 tiendas en diferentes distritos de Lima. Se trata de dos hermanos identificados como Hernán y Michelle Chávez Vallejo, el primero conocido como Cachaco, con dos ingresos al penal del Urigancho. Se dedicaban a asaltar estas tiendas conocidas, donde no solamente se llevaban el dinero o producto de la venta, sino también los clientes, que para su mala suerte estaban en ese momento haciendo su compra, también les despojaban de sus pertenencias. Este último fin de semana robaron dos tiendas en Surquillo y Lince. Estos dos sujetos no solo se llevaron el dinero del día, sino las pertenencias de los clientes. Los hermanos llegaron minutos antes de las ocho de la noche a una de las tiendas en Villarán. Ingresan juntos. El conocido como Cachaco amenaza con su arma de fuego a los presentes. Los despoja de sus pertenencias, mientras que su hermano se dirige a la caja. Coge una de las bolsas donde guarda el dinero. Una de las encargadas se coloca a un lado, bajo la atenta mirada de los delincuentes. Cumplido su objetivo, uno de ellos abandona el lugar, mientras que el otro sujeto se lleva algunos productos que están en el mostrador. A los 30 minutos llegaron hasta el Cercado de Lima, donde bajo la misma modalidad, estos dos sujetos robaron esta tienda de la misma cadena. Uno de los delincuentes va directo a las dos cajas, el otro se queda a escasos metros de la puerta y amenaza con su arma de fuego a los presentes. Ambos abandonan el lugar, hasta se llevan las calabazas con dulces. Con la tensión debida, con la reacción puesta de manifiesto con el personal policial de esta comisaría, se logró la captura de estos dos sujetos. Gracias al patrullaje de los efectivos de la delegación de Petitouard, lograron la captura de estos dos sujetos. Les encontraron en su poder más de 700 soles celulares, así como un arma de fuego. Estos dos integrantes de las lechuzas de Tambo fueron llevados a la dirige de Lima, donde la división de robos está encargada de las investigaciones. Ha sido detenido un joven de 19 años acusado de vender droga en San Juan de Miraflores. Durante esta intervención, varias mujeres salieron en su defensa e incluso agredieron a la policía. Estaba atrapado y sus protectoras sacaron las garras. Con cachetadas, palos y empujones, cuatro mujeres, entre ellas, una con una niña en brazos, intentaron rescatar a Yamir Matías Dávila San Miguel, alias Chivolo Rico. Un joven de 19 años de edad que fue capturado por el Escuadrón Verde Lima por dedicarse a la microcomercialización de droga en San Juan de Miraflores. Las personas generalmente al margen de la ley o que conviven con el delito salen en defensa de estos delincuentes o esta gente de malvivir pretendiendo obstaculizar el trabajo de la policía. La intervención se realizó en la avenida Juan Velasco Alvarado, en la urbanización Valle y Charón, luego de que el grupo Terna viera a Yamir Dávila en plena compraventa de estupefacientes. Los agentes no la tuvieron nada fácil, pero al final lograron cumplir su misión. La profesión de policía colinda mucho con el tema del riesgo. Los riesgos que pasamos nosotros son permanentes y en esta intervención se ha podido ver. En total se decomisaron 470 envoltorios con basta básica de cocaína y se incautaron 47 soles. A pocos metros de llegar a la comisaría, alias Chivolo Rico, quiso dar dinero a la policía por su libertad. Al no tener éxito, se puso a llorar. Sin embargo, nada le fusionó. Con estas inéditas imágenes, una vez más queda al descubierto el tremendo esfuerzo del policía para luchar contra la delincuencia. 6 con 30, dos heridos dejó el choque de un auto contra un árbol en la avenida universitaria en Comas. Según los...